Una persona de sexo masculino de entre 30 y 35 años de edad sufrió un ataque por parte de un sujeto armado, el cual tocó a su puerta de su domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia CDP y disparó sin mediar palabra. Trascendió que policías municipales y paramédicos atendieron una llamada de auxilio de los vecinos del sector y del propio afectado, donde reportaron a una persona lesionada por arma de fuego en las calles Internacionalismo y Revolución Proletaria de la citada colonia. Los uniformados pudieron observar a un hombre con una lesión producida por proyectil arma de fuego, por lo que procedieron a cordonar el área. Agentes del Ministerio Público llegaron poco después a la escena y recabaron evidencias para empezar con las primeras investigaciones del caso. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital y su estado se reporta delicado, informó para relevancia Chihuahua, Miguel Chacón. Este segmento fue patrocinado por Papas Fritas del 80. Papas Fritas del 80, las mejores de Chihuahua.